Hemos detenido las privatizaciones en el sector energético, en petróleo y electricidad. Esta nueva política energética busca producir en México las gasolinas que el país consume y dejar de importarlas. Con este fin, se continúa destinando recursos para la modernización de las seis refinerías existentes. En tres años, la inversión pública destinada a las refinerías ha sido de 33.581 millones de pesos. En julio del año próximo, se terminará también la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Este año, se hizo la oferta para comprar la parte de la petrolería extranjera y se cerró la operación con un costo de 596 millones de dólares. Ahora la refinería será propiedad total de Pemex. En cuanto a la industria eléctrica, vamos a impulsar. Este mes, voy a enviar al Congreso una iniciativa de reforma constitucional que permitirá reparar el grave daño que causó la privatización al sector público y a la economía popular. Estar sin asociaciones público-privadas, sin pididegas y sin deuda, con presupuesto público. Destacan la construcción de la de Puerto Felipe Ángeles y el programa integral del Istmo de Tehuantepec. Asimismo, el Tren Maya llevará bienestar a la región de mayor riqueza arqueológica, cultural y turística del país y una de las más importantes del mundo. Tan solo en la ejecución de estos tres grandes proyectos se están generando 143.137 empleos directos y 277.049 indirectos. Por otra parte, está en marcha la integración económica y comercial con Estados Unidos y Canadá. Aunque continúan los contagios, se ha reducido considerablemente el número de hospitalizaciones y de fallecimientos por COVID. La principal razón de esta disminución en la intensidad de la pandemia es el programa nacional de vacunación que ha funcionado con eficacia y ha llegado a todos los pueblos de México. Ha vacunado al menos con una dosis al 65% de la población. Y reitero el compromiso de que en octubre próximo la totalidad de los habitantes mayores de 18 años tendrán cuando menos una dosis a fin de que lleguemos mejor protegidos al invierno. Lunes comenzó el nuevo ciclo escolar con la participación entusiasta de maestras, maestros, madres, padres de familia, así como de 11 millones de niñas y niños y adolescentes que luego de 18 meses regresan a recibir clases presenciales a la escuela. El año pasado la producción agropecuaria aumentó 2% y esa misma tendencia se registra en lo que va de 2021. El sector industrial está en franca recuperación, al igual que el comercio, el turismo, el sector restaurantero, la aviación y otros servicios. Casi todos los pronósticos para este año coinciden en que la economía crecerá alrededor del 6%. El gas ha subido un poco por encima de la inflación, pero pronto vamos a corregir ese aumento. Ya lo estamos haciendo, pues ya iniciamos la venta a precios justos de cilindros del gas bienestar. La inflación, aunque recientemente aumentó, ya se mantiene estable. Es satisfactorio informar que posterior a la pandemia se han creado un millón 202 mil 691 empleos. Hay paz social y gobernabilidad en nuestro país. Escucho para recapitular. Récord histórico en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord histórico en incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del peso, récord histórico en no incremento de deuda, récord histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores, récord histórico en las reservas del Banco de México. Está como para decir a los cuatro vientos, presumir a los tecnócratas neoliberales, tengan para que aprendan. Todos los días desde las seis de la mañana, de lunes a viernes, realizamos en Palacio Nacional, aquí en Palacio Nacional, reuniones del Gabinete de Seguridad. En esas reuniones diarias recibimos reportes del país sobre esta materia y se toman decisiones que permiten enfrentar los distintos delitos y garantizar la paz. De 11 delitos considerados como de mayor impacto, solo tres han presentado aumentos. El feminicidio, que creció en 13% y que posiblemente, reitero, antes no se clasificaba como ahora. La extorsión que aumentó en 28% y el robo en transporte público individual, que creció 12%. Conseguir líneas de crédito para endeudar al país, como era la práctica neoliberal durante los periodos de crisis, nosotros optamos por intensificar el combate a la corrupción. Tipificó la corrupción como delito grave, que no permitir la corrupción y la impunidad ayuda a liberar fondos para el bienestar y el desarrollo del país. Esa es la fórmula, no permitir la corrupción, gobernar con austeridad y no permitir la impunidad, moralizar la vida pública de México. Al mismo tiempo que comenzamos a combatir la corrupción, reitero, se puso en práctica una política de austeridad republicana. En dos años, nueve meses, hemos ahorrado un billón cuatrocientos mil millones de pesos en compras y contratos, reduciendo al mínimo el robo de combustible, el llamado huachicol, y disminuyendo drásticamente la defraudación fiscal y otras malas prácticas dañinas que proliferaban en la hacienda pública en el antiguo régimen. La austeridad, la cancelación de fideicomisos, de contratos leoninos y fondos que se manejaban de manera discrecional, deshonesta y en beneficio de minorías, también nos han permitido liberar más presupuesto en beneficio del pueblo. Con esta fórmula de combatir la corrupción y gobernar sin lujo ni frivolidad, hemos podido cumplir los compromisos de no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir los precios de los combustibles y, lo más importante, esta nueva política económica fincada en la moralidad, nos ha permitido financiar programas sociales para el bienestar de nuestro pueblo, en especial para los más pobres y marginados. Bien, vamos a continuar apoyando a niñas y niños con discapacidad, con sus pensiones. Se van a seguir entregando las becas a estudiantes de familias pobres y la atención médica y los medicamentos se entregarán, o mejor dicho, se seguirán entregando en forma gratuita. Se ayuda de manera directa con recursos económicos a productores, a pescadores. Se establecieron los precios de garantía. Se están sembrando árboles frutales y maderables en un millón de hectáreas. Por ejemplo, de los 100 compromisos que hice en el Zócalo, el 1 de diciembre de 2018, hemos cumplido la gran mayoría, 98 de 100 compromisos. Tenemos pendientes dos, descentralizar el gobierno federal y conocer toda la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Nos han violado derechos humanos de migrantes. Haber represión en nuestro gobierno, eso debe de quedar de manifiesto. Pero lo más importante es que ya están sentadas las bases de la transformación. A sólo dos años, nueve meses de ocupar la presidencia, puedo afirmar que ya logramos este objetivo. Repito, sentar las bases para la transformación de México. Ahora se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia, se garantizan las libertades y el derecho a disentir. Hay transparencia plena y derecho a la información. No se censura a nadie, no se violan los derechos humanos. El gobierno no reprime al pueblo y no se organizan fraudes electorales desde el poder federal. El poder público ya no representa, como era antes, a una minoría, sino a todos los mexicanos de todas las clases, culturas y creencias. Se gobierna con austeridad y autoridad moral. No se tolera la corrupción, ni se permite la impunidad. En la práctica, no hay fueros ni privilegios. Se protege la naturaleza, se auspicia la igualdad de género, se repudia la discriminación, el racismo y el clasismo. Se fortalecen valores morales, culturales y espirituales. Se cuida y se promueve el patrimonio cultural e histórico de México. Puedo afirmar a este respecto que el 70% de los hogares de México está inscrito en cuando menos un programa de bienestar o se beneficia de alguna manera del presupuesto nacional. Y que el resto, al 30% de los mexicanos con mejores condiciones económicas y de trabajo, tampoco los hemos dejado en el desamparo. Yo tengo y… Todo lo alcanzado por el gobierno que encabeza es fruto del trabajo de muchos servidores públicos. Agradezco también el apoyo de ustedes, mujeres, hombres, integrantes del gabinete. Pero sobre todo mi gratitud a la gente, al pueblo, al pueblo raso. Por el bien de todos, primero los pobres. Como lo escribí en la introducción de mi libro, de mi nuevo libro, que se llama precisamente A la mitad del camino. Es tan importante lo logrado hasta ahora, en este periodo, que hasta podría dejar ahora mismo la presidencia sin sentirme mal con mi conciencia, que es lo que estimo más importante en mi vida. Vamos bien. Y estoy seguro que la gente va a votar a finales de marzo del año próximo porque continúe mi periodo constitucional hasta finales de septiembre de 2024. Falta lo que diga la naturaleza, la ciencia y el creador. No podemos ser soberbios. Pero si tengo suerte y termino, creo que vamos a consumar la obra de transformación y no dejaremos ningún pendiente. Cuando esté entregando la banda presidencial, solo diré a los cuatro vientos, misión cumplida. Me voy a Palenque, les dejo mi corazón. Muchas gracias. Gracias.